Como alcalde del Cantón de la Tierra Sácila de Santo Domingo, mi saludo reverente y mi homenaje a la mejor institución de formación de hombres y mujeres profesionales a nivel superior como es el Instituto Tecnológico Superior Sácila. Y a decirles que seguimos articulando los convenios, en especial lo que habíamos hecho con las prácticas pre-profesionales, con la coordinación de convenios para desarrollar carreras muy importantes como la logística y transporte, la planificación y gestión del transporte, el mantenimiento eléctrico y electricidad, hacer acciones que vayan en beneficio de la formación y desarrollo intelectual integral para que estos profesionales sean parte del desarrollo de la ciudad moderna, sostenible y con equilibrio social que merece Santo Domingo y todos los de México y Ecuador. Saludos a todos los que forman parte de nuestra gran institución, a las autoridades, a los alumnos, a la planta administrativa y a los docentes. ¡Éxitos y adelante!